Hola gente de Youtube aquí su compa Diego Ast, y en este vídeo criticaremos a este usuario llamado Vialexblock Exclusive. Lo que he visto de este particular Youtuber, es que tiene como una obsesión con MrBeast, sobreexplotándolo mucho en varios de sus vídeos, aparte en la mayoría de sus vídeos, tiene algunas miniaturas exageradas y con títulos engañosos como podemos apreciar. Y también unas de las razones por qué estoy criticando a este Youtuber, es porque este usuario me ha robado uno de mis vídeos, que le dejaré a continuación. Si no lo haces tendrás mala suerte para el resto de tu vida. El día de hoy enfrentaremos las dos comunidades y veremos cuál de los dos juegos es mejor, si Free Fire o Roblox. Si tú crees que Free Fire es el mejor juego, simplemente sígueme y dale like. Y si crees que Roblox es el mejor juego, simplemente sígueme y comparte este vídeo. Dejadme en los comentarios vuestra opinión, os quiero familia. Recorte los primeros segundos, porque había un montón de spam, el típico spam de que sígueme si amas a tu mama, like si amas a tu mama y cosas así, y para tener pruebas que el vídeo es mío les voy a mostrar capturas de pantalla. Como se fijaron en la fecha, el mío lo subí el 1 de diciembre mientras tanto él lo subió, el 28 de enero, con un mes de diferencia, y en mi TikTok también hay más pruebas, también hay que recalcar y fue uno de mis primeros vídeos en catcut de PC, y me tomé el tiempo de hacerlo y obtuve una cantidad de visitas decentes y que un men lo haya robado, obtenga más de 100.000 vistas a costa mía, pero las vistas no son lo importante, lo importante que no tuvo la decencia de escribirme por los comentarios o en privado, para ver si podía usar el vídeo, que si de todas formas me hubiese dicho para agarrar mi vídeo le diría que sí, pero él lo agarró así nomás y sin dejar créditos o nada, ni mencionarme en los comentarios o algo, eso sí me enojo un poco ya que por lo menos pon quien hizo el vídeo, en conclusión chicos ponganle marca de agua a sus vídeos. Veré si puedo comunicarme con él, para ver si puede ponerme los créditos, o tendré que tumbar el vídeo por derechos de autor, esperemos que el pibe se comunique conmigo para evitar eso, sin más nada que decir chao.